Buenos días a todos, para mi es una alegría estar aquí con todos ustedes y además viene precedido por ayer que llegué y estuve en la basílica de Guadalupe pues el evangelio de ayer ya era asombroso, hablaba del señor aquello de que va a haber señales en las estrellas, parecía que sabía que sabía esto, pero ya el evangelio de hoy y más que el evangelio la epístola ha sido sorprendente porque hoy es San Andrés, San Andrés es uno de esos cuatro apóstoles que el señor se los llevó aparte el miércoles santo por la tarde y les contó el plan de los últimos tiempos de su segunda venida de la tribulación, él se llevó consigo a Pedro, Santiago, Juan y Andrés y entonces él estaba, es de los que están informados, estaban informados de todo lo que iba a pasar y entonces pues hoy dice la epístola es aquella de los romanos, bienaventurado el que los pies del mensajero, digo yo caramba, esto parece que lo han oído y luego decía, decía, es en esa misma tramo de la epístola, San Pablo cita el salmo 19, que a toda la tierra alcanza su pregón dice, como que no han oído, si dice el salmo que siempre a toda la tierra alcanza su pregón efectivamente, han tenido que oírlo, lo que pasa que es sin palabras, el sistema pero el día al día le pasa el mensaje, la noche, la noche, etcétera, todo eso es la astronomía sagrada, quizás se ha olvidado y ahora tenemos que venir y recuperarlo ese conocimiento, ese know-how, pero bueno así que realmente pues se dan muchas cosas así de pronto para empezar este este perito, porque de la Virgen de Guadalupe vamos a hablar mucho en estos días yo creo que por lo menos de las diez charlas programadas por lo menos cinco son para ella entonces empezaremos sí, sí, porque porque vosotros sois los que más amáis a la Virgen de Guadalupe en el mundo pero yo no estoy seguro si sois los que más la conocéis entonces vamos a tener que dar material para que la conozcáis y la sigáis amando nuestro señor por ejemplo dice nadie sabe el día ni la hora ¿verdad? todos enseguida se saca la famosa frase la famosa frase que se tira como si fuera una piedra contra todo el que se atreva a hablar de estas cosas y entonces digo yo, vale, pues lo llevamos al absoluto y entonces significa que nadie podrá nunca saber cuando es una profecía que las profecías en realidad no existen si nadie sabe el día ni la hora, las profecías no existen entonces lógicamente el señor no lo dijo en absoluto lo dijo de algún hecho concreto de alguna cosa concreta de alguna parte de todo el asunto o el señor lo dijo diciendo no, no en absoluto porque a continuación además el señor dice vigilar y orar entonces ¿cómo voy a vigilar y orar si no voy a saber nunca el día ni la hora? entonces ¿para qué vigilo? coger un soldado que esté ahí vigilando en su puesto de oiga, es que usted nunca va a saber cuando llegue el momento usted nunca va a saber oiga, pues quite los soldados de vigilar sería lo lógico, ¿no? luego, en algún punto cuando el señor dijo no se sabe el día ni la hora pues en algún punto eso no es en absoluto de hecho a los fariseos como luego veremos pues les recriminó no haber sabido el momento de su venida de hecho el señor lloró sobre Jerusalén diciendo que lo que le iba a venir dice ¿por qué no habéis conocido el día de mi venida? a ver ¿y cómo podían conocerlo? pues nada más que a través de profecías San Pedro ya advirtió que vendrían estos señores los antiprofetas de los últimos dice antes que nada habéis de saber que en los últimos días aquellos que vivimos ahora mismo aparecerán individuos entregados a sus malas pasiones que se burlarán de la verdad del Evangelio y dirán ¿dónde está la promesa de su advenimiento? porque desde el día en que nuestros padres murieron desde Abraham desde cuando queráis dice pues todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación entonces ¿qué es esto? de estar alarmando bien dijo es que entonces significa que no van a ocurrir San Pedro no dice que no vayan a ocurrir dice que vendrá gente que se dedicará se dedicará a cargarse las profecías y normalmente el argumento que darán será como decimos los geólogos el actualismo las cosas ocurrirán mañana como ocurrieron ayer y también los geólogos tenemos otra otra teoría que es el catastrofismo las cosas se mueven a base de momentos de superestrés de catástrofe bueno la verdad no es ni lo uno ni lo otro la verdad es una mezcla de las dos bueno pero efectivamente hoy existen estos los que dicen venga que va a hacer que va a hacer usted en el 2016 cuando falle tenerlas como la lámpara que luce en lugar oscuro dice también San Pedro eso son las profecías la lámpara que luce en lugar oscuro el mundo de hoy os parece un lugar oscuro por la lámpara que puede ayudar a lucir alguno de vosotros que estáis aquí me escribió hace unos meses por primera vez diciendo es que después de ver sus vídeos veo una luz al final del túnel es la luz de la profecía la lámpara que luce en el lugar oscuro quizás si la vida le parecía un túnel o las cosas es porque quizás no había penetrado todavía en las profecías pero ahí estaban y sin embargo ¿quién quién sí se creía en las profecías? ¿los enemigos del señor? oye por favor vete manda ponle allí esto sella bien oye porque solo falta que venga y encima se cumpla ¿quién se creía hoy todas esas profecías? ¿los enemigos del señor? os aseguro que están todos los planes de los enemigos del señor para el día después del aviso ya estarán grabados los programas de radio que se oirán por los transistores porque no habrá otra forma de tener comunicaciones ya están grabados ¿y qué dicen? ha sido todo una cosa de la naturaleza el efecto magnético de la estrella ha afectado a nuestras neuronas todos sabemos que nuestras neuronas funcionan por electricidad ¿no? pues por tanto el efecto y entonces algunos dicen que han visto visiones alucinaciones toda su vida no sé qué nada todo eso es normal todo eso es natural esos programas ya están grabados esos sí que se los creen se saben perfectamente el plan y tienen el plan de contraataque luego ¿qué es lo que caracteriza la ruptura el final de los tiempos como han sido a los tiempos como van a ser? que van a haber la muerte porque la muerte entró en el mundo por el pecado por la redención le dieron una patada a la muerte y que se fue claro lo que pasa que ha llegado el momento ahora coincidiendo ¿con qué? coincidiendo con esos con esos graves esa gran tribulación se puede decir con propiedad que se acaban los tiempos como los hemos conocido hasta ahora con la muerte el nuestro señor cumplió el día y la hora de cada una de esas fiestas mosaicas la pascua él la celebró el tercer ensal murió el día y ahora en que comienza el sacrificio del cordero pascual segundo eso como señal de haber obtenido nuestra liberación espiritual nos hacemos comer que es el día siguiente de la pascua él sube al cielo él resucita ese día esa fiesta se llama de las primicias él es el primero de las primicias cuando llega a abrazarle María Magdalena dice espera no me toques que no he subido porque porque no es la hora todavía del sacrificio donde en el templo se va a ofrecer las primicias por eso todavía el señor no se ha presentado arriba en el templo en ese momento que es señal de nuestra futura resurrección la resurrección de Jesucristo y Pentecostés que es el 7 de Sivan el Espíritu Santo vino el día y la hora también a la que el sacerdote hacía en el templo de Jesucristo la ofrenda de las primicias del trigo las 49 primeros días es ofrenda de cebada el día 50 es ofrenda del trigo y recordaréis que cuando viene el Espíritu Santo pues están todos alegres y entonces dicen pero que no oye que no están borrachos porque es la primera hora el Espíritu Santo viene a la misma hora que el sacerdote está cumpliendo el mandato de la fiesta es decir pregunta entonces si el Señor cumplió las fiestas de primavera en su día y su hora será lógico pensar que en la segunda venida va a utilizar las fiestas del otoño las que quedan pura lógica no tiene más no hay nada de iluminación con perdón entonces trompetas que es el anuncio para que se arrepientan los pecados y entonces pues claro dice San Pablo aquello de que al sonido de la trompeta y a la voz del ángel los de Cristo resucitarán primero la primera la resolución esa que son unos pocos pues a lo mejor encaja con esta fiesta primero decir segundo expiación que se hacía en la expiación se mandaba el pecado fuera de la ciudad con aquel rito de dos dos machos cabríos uno se le mataba y el otro pues le imponía las manos con el pecado del pueblo del sumo sacerdote y era el lanzador al desierto muy bien el pecado se va de 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 la ciudad ¿será eso señal de que el día que llegue el castigo la purificación de la tierra etcétera podría ocurrir aquí en una fiesta de la expiación tiene sentido tiene lógica y tabernáculos una semana que tiene es el final de las cosechas el final y también tiene otro sentido que es o sea es el final de las cosechas es cuando se separaba el frigor de la cizaña lo que habla nuestro señor pero además es el final del caminar por el desierto y la y entonces nuestro señor quiere que vuelvan a recordar aquello de que vivieron en tiendas y que durante siete días lo celebren viviendo en tiendas la alegría y tal la tienda que es habitación temporal cuando entraron en la tienda primitiva en la tierra prometida la habitación fue habitaciones de piedra ¿tiene sentido que sea ahí en esas vías el momento de la transformación de nuestro cuerpo mortal por un cuerpo definitivo e inmortal? tiene sentido pero como es una semana pues no sabemos en qué día de la semana esa y mucho menos en qué hora pero sabemos la semana y sabemos el mes ¿os dais cuenta? por tanto había que vigilar para saber esto que va a ser en esa semana y no en otra la vocación de Guadalupe es algo más que la aparición de Guadalupe en México ¿eh? entonces hay tres fases en esa historia y si me apuráis hay cuatro porque la primera iba a deciros que es desde San Lucas hasta el año 714 y no la primera es desde el siglo quinto antes de Jesucristo hasta San Lucas luego lo veremos luego lo veremos porque la Virgen de Guadalupe ya aparece en el libro de Esther en el en Mardoqueo la reina Esther que salvó a todos los judíos de morir del rey Asuero el rey de los persas hay de la tierra y del mar porque el diablo bajo nosotros ha arrojado y está lleno de furor sabiendo que sabe el tiempo que le queda no es tonto él sí que sabe el día y la hora para todos los que digan que no lo saben sabe que oye que no lo digo yo que lo dice el apocalipsis que sabe el tiempo que le queda sí estaba escribiendo en Nahuatl pero cuando no tenía palabra en Nahuatl ponía la español esto es evidente ¿no? entonces están indigenizados los nombres geográficos extranjeros por ejemplo Rosas de Castilla Castillán están en español el nombre propio con que pide que se la denominen adelante este es el Santa María de Guadalupe entonces el narrador identifica el toponímico del lugar de la aparición dos veces con el nombre Guadalupe en español dice o sea que se equivocó más de una vez al poner Guadalupe si es que se equivocó y no cante pequeñá como tengo Guadalupe entonces ¿por qué habría razones si ella estaba hablando en Nahuatl si hubiera deseado que el nombre fuera indígena pues nada le impedía a la virgen decir su nombre en Nahuatl ¿verdad? pues la conversación era en ese idioma nada le impedía al narrador que conocía muy bien el Nahuatl haber seguido hablando en Nahuatl luego quiere decir que no que esa no era lo que no se dijo en Nahuatl se dijo en español como se decían algunas cosas que había que decir en español porque no había equivalente luego hay que concluir que voluntariamente la virgen y el narrador utilizan un nombre en español a pesar de que la narración y la conversación transcurren en Nahuatl eso en Nahuatl si yo sé que venir a contar esto aquí es más difícil Nahuatl en Nahuatl en Nahuatl ¿pero hay un significado de que ha sido de raíz árabe? claro de ahí vienen otros muchos es que había habían pasado 700 años los árabes en España ¿entiendes? claro no porque pero eso allá le viene bien el nombre bueno entonces el Apocope se suprime y en conclusión Guadalupe significa río espejo de luz aquí tenéis el mapa topográfico del lugar donde está Guadalupe que al sur a muy pocos kilómetros a un kilómetro y medio pues está pasa el río que el mapa pone Guadalupe bien y ahora ¿por qué es conveniente llamarse Guadalupe? vamos a no sólo demostrar que así fue como se llamó sino ¿por qué es conveniente? y resulta que las estrellas del manto de la Virgen de Guadalupe están vistas como si se vieran desde el cielo cuando las estrellas todos las vemos desde la tierra por eso están en una proyección que se llama especular como en un espejo las estrellas están en espejo y ya sacaremos más punta al hecho de que las estrellas estén en espejo el pueblo que andaba en tinieón las que vio luz a las que moraban en la tierra en su imagen aparece la palabra luz por si no la habíamos visto escrita en los pliegues de la túnica y el reborde del manto y además hay una gran luz detrás de ella o sea sólo faltaba que la luz no tuviera que ver con su nombre ahí está los pliegues en el pie ahí está luego el río espejo de luz por aquí se va viendo por tanto es seguro que la virgen no se equivocó al escoger no fueron los españoles que tradujeron no fueron las explicaciones sobre el mensaje de Guadalupe deben parecer partir de conocer los sucesos porque con esto que está haciendo referencia queréis interpretarme bien la tilma si pues tenéis que saber lo anterior no podéis dedicaros a machacar la historia de México 70 veces como si fuera como si fuera el único sitio donde sale agua no no desde Mardoqueo sale agua de Guadalupe para interpretar el mensaje de la mujer del apocalipsis en México parte de la clave está en las etapas previas de la advocación de Guadalupe y hay que conocerlas y hay que unirlas y todo junto nos hará entender el nombre y el misterio ahora vamos con las estrellas a ver esta estrella es fulanita ¿y qué significa? ah no sé es fulanita por menudo hallazgo si no interpretamos no nos sirve de nada no tendremos todas unas charlas a fondo para interpretarlas porque hasta ahora solo andamos con el conocimiento geométrico dice esta que está aquí es esta que está allí ah muy bien señor ¿y eso qué significa? si no me dice usted qué significa me sigo quedando igual de frío yo creo que el mensaje de la advocación de Guadalupe excede a México esta frase del Papa non fechitaliter bien indica que es la advocación mariana más importante del Nuevo Testamento bien entonces se minusvalora con la consideración parcial en el tiempo si se olvida la historia anterior a 1531 se minusvalora en el lugar si se une solo a los hechos de la independencia mexicana se minusvalora pues si solamente se analiza como los indígenas debieron interpretar cuatro símbolos porque ya indígenas no quedan muchos porque yo vea y sin embargo la gente del siglo XX no le hablan en indígena le hablan con otros con otros parámetros y la Virgen nos tiene ahí como veremos yo digo que México es a la Virgen como Roma es al Papa sí es un sitio es muy importante pero no me la minimicéis haciéndola más mexicana cuando a lo que hay que hacer es más mundial es más mundial Gracias.